Hola mis amores, espero que se encuentren muy muy bien y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo review. Luma es una marca brasileña, creo. Ya he hablado de ella en videos anteriores, aunque no de una forma muy positiva. Pero en esta ocasión quiero platicar sobre el molde que muy amablemente donaron para poder hacerles este review. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, la marca Luma tiene demasiados moldes, o sea, desde mi punto de vista son muchísimos. Pero pues está muy bien, ¿no? Porque así hay más opciones para las mujeres. Entonces yo nada más tengo un molde que es un molde de disco en talla L. Les voy a presentar primero los accesorios de la marca y ya al final platicamos específicamente sobre el molde, ¿vale? Ahora, esta caja, bueno, esta copa menstrual fue un donativo, no viene directamente de la marca. Entonces, pues tómenlo en cuenta porque voy a estar platicando sobre los accesorios y sobre el empaque en general. Pero no sé si realmente así es como se las entregan directamente a ustedes, ¿no? Desde la marca. Por ejemplo, el primer detalle es que no cuenta con sellos de seguridad, o sea, la copita se puede abrir sin problema, ¿vale? Ahora, dentro de esta cajita pequeña viene la copa menstrual, viene una bolsita que parece de poliéster. En esta bolsita de papel es donde venía la copa menstrual. Viene aquí con un sello de seguridad, pero en mi caso el sello ya estaba abierto, ¿vale? Tómenlo en cuenta siempre. Los sellos de seguridad, pues al final de cuentas son para dar, como bien dice su nombre, seguridad a las consumidoras. Entonces, ustedes cuando encuentren un sello así perturbado, revisen muy bien el material, que no se trate de una copita usada, en caso de que adquirieran una copa nueva, ¿verdad? Y que no se encuentre maltratada o dañada. Por último, en la caja viene un instructivo, que es este de aquí. Realmente, las instrucciones que presenta la marca son estas. Esto es todo lo que viene y, pues sí, es un instructivo muy, muy pequeñito, aunque hemos encontrado todavía mucho más pequeños. Obviamente, se le llama disco porque es de una forma redonda y un poco plana. La intención de esta copa es que dentro del cuerpo se acomode muy bien, ¿sí? Adentro. Y esta copa es diferente a los demás discos menstruales porque tiene un apéndice largo para que cuando la metamos en la vagina no estemos batallando en ubicar la copa y podamos retirarla fácilmente jalando del apéndice, ¿ok? Esta copita yo la considero suave, regular, ¿sí? O sea, creo que hay copas de disco más suaves, como lo es Nixie. Y el cuerpo de la copa no es tan delgado, ¿eh? O sea, sí, sí está un poquito grueso, a pesar de que obviamente es muy, muy suave. Ahora, las copas de disco, como ya les he platicado en videos anteriores, son aptas para todo tipo de profundidad vaginal porque la copa menstrual no se acomoda así, se acomoda por debajo del cérvix y atorado en el huesito pélvico, ¿vale? Entonces, sin importar el tamaño del disco, siempre va a tomar esta dimensión, este tamaño. Entonces, es apta para todo tipo de vaginas. A pesar de eso, esta marca insiste en hacer copas por tamaños dependiendo de la profundidad vaginal. Es una práctica que la verdad yo no comparto. Siento que en vez de dar más opciones con información agradable, solo confunde los conceptos de las tallas. Entonces, si ustedes se van a su página principal, a su página oficial, pues sí van a encontrar esta clase de información sobre cómo escoger las copas de disco. Pero, pues, independientemente a eso, les recuerdo que el molde de disco no se acomoda así, ¿vale? Se acomoda inclinado. Entonces, si ya tenemos un antecedente, por ejemplo, de suelo pélvico débil, a lo mejor un molde, una copa de disco más estrecha puede ser ideal. Pero también hay que considerar que, o sea, la intención es que no se vaya a desacomodar la copita, ¿no? O sea, que tiene que estar bien agarrada de las paredes vaginales de la parte de abajo y atorada en el huesito pélvico. En resumen, la marca, pues, es una opción más. Es agradable a la vista porque, pues, tiene varios colores, varios diseños. Sí, yo solamente le encuentro ese detalle en cuanto a la información de la marca. Siento que le hace falta un instructivo más amplio. Que no hay que dar por hecho que las usuarias, que las interesadas, ya conocen todo sobre la copa, ¿no? Siempre la marca tiene que ser la primera en explicar todo sobre su producto. Ahora, sí quiero comentar sobre unos detalles que encontré en el molde y quiero que ustedes me platiquen qué opinan al respecto, ¿vale? El apéndice de la copa de disco es muy, muy suavecito. O sea, no es un apéndice tieso como las demás copas menstruales. Y eso me preocupa porque no sé si es muy delicado. O sea, yo puse a prueba la copa y realmente sí funciona jalarlo bien. Pero si notamos en la parte de aquí que une el apéndice y el aro, miren cómo se hace cuando voy jalando la copa. Como que se hace un poquito delgadito. Yo creo que esta sería mi única preocupación. Que estemos estirando el material tanto como para maltratarlo y dañarlo. Un material dañado, pues es un material agrilletado, poroso. Y la intención es que el material no albergue microorganismos ni nada dentro del producto, ¿sale? O sea, por eso la esterilizamos. Para que la copa esté sanitizada por toda la superficie, esté esterilizada y lista para usarse. Como ya les he dicho anteriormente, realmente no existen casos. No existe algo que nos indique que una copa menstrual utilizada de forma adecuada cause daño a la salud de la mujer, ¿verdad? Pero no quería dejar pasar por alto este detalle que me encontré. O sea, creo que... O sea, de hecho el molde es bastante flexible. En el siguiente video de Copa Menstrual México voy a comparar los moldes de disco que tengo. Les voy a dar mis observaciones y vamos a comparar a detalle cada diferencia y característica. Sé que hay un par de moldes de disco más, pero todavía no los tengo. Entonces, mientras surgen colaboraciones nuevas, vamos a empezar a hacer versos en el canal de YouTube para, no sé, generar más contenido ameno. Entonces, aprovechando a decirles esto, aprovechando esta información, quiero que ustedes me dejen en comentarios si quieren hacer un versus con ciertas marcas. Obviamente considerando que tenga esos moldes, ¿vale? Entonces, estoy atenta a lo que me pidan ustedes. Y pues, ya, eso sería todo por mi parte. Les quiero muchísimo. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Ah! Recuerden unirse al club de Facebook Copa Menstrual México. Seguirnos en nuestras redes sociales. Ya las conocen. En cada red social publicamos cosas diferentes, pero no puede faltar que seas parte del club. Sí, ahí está todo el relajo, todo el ambiente. Chido. Y pues ya, eso sería todo. Ahora sí, les quiero muchísimo. Nos vemos el siguiente jueves. Bye. Bye.